El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gerardo Gutiérrez, exhortó al gremio empresarial y a la ciudadanía en general a impedir que los políticos y las autoridades continúen en una línea de ineficiencia y corrupción ante el clima de inseguridad que se vive en México y Morelos. Ayer tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Morelos, el cual estará encabezado por Honoria Estrada Macedo, quien es la primera mujer que encabeza dicha Cámara. En este contexto, el líder nacional de Coparmex abordó el tema de inseguridad que actualmente impera en toda la República Mexicana. No permitamos que la política siga siendo instrumento para utilizar el poder con fines particulares o para preservar privilegios de grupo mientras se administra la inercia y el deterioro. Los mexicanos no queremos una transición democrática gastropartidista en la que se hacen cambios secundarios para no transformar lo esencial. La democracia puede y debe ser un catalizador del progreso. Además destacó que en su visita a Morelos se instalará un sistema de observatorio del delito. En el plano político aseveró que toca impulsar una transición a la democracia y no permitir que la política siga siendo un instrumento para impulsar intereses particulares o para preservar privilegios de grupo mientras avanza el deterioro. También exhortó a la ciudadanía a obligar a que los tres niveles de gobierno cumplan con las obligaciones y a evitar que las preferencias electorales frenen las reformas que urgen en materia política, seguridad pública, laboral y la competencia económica, entre otras. Con imágenes de Marcos García informó para Noticieros El Regional Estrella Pedrosa.